A veces ponemos muchísimo esfuerzo en alguna área de la vida y a pesar de la dedicación no obtenemos los resultados esperados. Podemos entonces afirmar que esa área de la vida ha quedado bloqueada o trabada y vamos a ver cómo deshacerlo. Lo primero, desde un abordaje estrictamente interno, hay que asegurarse de que no tenemos objeciones inconscientes. O sea, que si mi objetivo es encontrar pareja o trabajo, tengo que asegurarme de que eso he pesado muy bien los contras. Por ejemplo, voy a perder tiempo y libertad. ¿Lo he meditado profundamente cuánto me importa eso? Porque no se trata de que mi ser vaya al 100% al unísono a por el objetivo sin ningún tipo de objeción, sino de que no haya ninguna traba o sabotaje inconsciente porque eso energéticamente genera un freno insuperable. Y en algunos casos, como las enfermedades, parece muy obvio que te quieres sanar. Pero en cuanto lo haces, luego a lo mejor tienes que abordar una serie de responsabilidades que ahora, gracias a tus molestias y problemáticas, puedes ir postergando. Entonces se trata de que seas 100% honesto y que todas las cartas estén sobre la mesa. El segundo punto es que si la energía se ha condensado y saturado en un punto, tengo que oxigenar y ver las cosas desde otros ángulos. Por ejemplo, no encuentras trabajo. Muy bien, sigue formándote. Y no solo en la tarea para la cual quieres que te contaten, sino para muchas más que te interesen. Porque cuando la energía empieza a irse a diferentes ángulos, se destraba, se desbloquea, se descongestiona. Lo mismo, oye, no encuentras pareja, no pasa nada. Sigue profundizando en otras relaciones de otra índole. Familiares, de amistades y además colócate en diferentes ángulos. Ahora tú eres el fuerte, ahora el débil, ahora el consejero, ahora el aconsejado. Cuando desarrolles esa multifactorialidad y veas el mundo desde diferentes ángulos, verás cómo esa energía se va descongestionando. O lo mismo con el tema de salud. Estás ya obsesionado con investigar sobre tu problema. Bueno, pues investiga sobre problemáticas de otros. Y verás cómo vas desarrollando ese pensamiento lateral que hará que el día menos pensado empieces a abordar tu cuestión particular desde una perspectiva novedosa y mucho más funcional. Y finalmente, si hemos creado un circuito de fracaso, hay que compensarlo creando circuitos de éxito. Y eso es crear hábitos productivos y saludables. En el tema laboral, vale, no me contrata nadie, pero yo tengo tareas domésticas para aburrir. Voy a hacerme un experto en esas tareas hasta el punto de llevarlas con una eficiencia impecable. O lo mismo, no tengo una relación de pareja que yo querría. No pasa nada. Tienes otras relaciones donde practicar y llegar al virtuosismo hasta el punto de mejorar al máximo tu calidad atencional y tu disposición a tener conversaciones lo más excelentes posibles. O en el tema de salud, a lo mejor yo no puedo abordar directamente la problemática que tengo, pero desde luego seguro que puedo mejorar mis hábitos de descanso o de alimentación. Todo esto sí para que poco a poco, sin que te des cuenta, vayas enfocando ese objetivo que inicialmente estaba planteado de una manera un poco burda y abstracta y lo vas afinando cada vez un poco más. Y sin darte cuenta, cada vez que lo enfoques desde un ángulo más apropiado, la energía se va a ir destrabando y cada vez te será más fácil llegar a ese objetivo que tanto anhelas.